Música Le vamos a entregar los 200 mil pesos que recogimos Para ayudas de todos, muchas gracias Estamos acá con Oscar y pues para todos los niños Quiero que cuentes como te la estás guerreando Porque vale la pena que mujer tan luchadora Y que la gente te ayude A ver muchachos, yo les cuento Ha sido un proceso muy largo Como todos ustedes lo saben Y aquí el doctor que cada nada lo llevamos Para molestarlo Estoy vendiendo dos En Transmilenio Un poquito, me da mucha vergüenza Pero pues igual es por la salud Del que está grabando De Daniel Dicenes Porque la verdad, Bogotá es complicado Uy, complicadísimo Y me toca ir de aquí donde estamos Hasta Soacha Y de Soacha hasta aquí Y se está entutelando Y se está afilando a ver que se puede Entonces, yo les agradezco por el buen corazón Y a... Alejandra Alejandra Yo lo molesto todos los días Todos los días No lo dejo descansar Por el buen corazón Dios los bendiga Y se está afilando a ver que se puede O ��